Y Ana, libre de displasia tipo B, no tipo A, tipo A es imposible que tenga displasia, tipo B es algo medio y tipo C, pues hay posibilidad, pero sigue siendo libre de displasia. Entonces me han dicho que es apto para poder criar, no hay problema. Ahora viene eso, Ana. Para, yo creo que para criar, vamos, yo el concepto que tengo, la filosofía que tengo es que lo primero es la salud. Que el animal esté bien. Hay mucha gente que se pone a criar mirando más el euro que la salud de los animales y salen animales prognáticos, displásicos, con los testículos que no han bajado, con las patas arqueadas, con unas cosas que dicen, pero ¿cómo sois tan cabrones de criar esto? Por eso, por el negocio. Por la pasta. Vamos, la pasta. Dana. Dana. Bien. Mira. Venga, se cura a mí. Ole. Dana, que no te van a abandonar. Ahora viene. Ya no sabe. Sí. ¡Venga! Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, hermano? Pío, ¿la piscia? Todo bien. No mola, ¿no? Si. Tapamos un poco más de correr, gole. Que esta de ahí. Sí. Sí. ¿Dónde está el Anda, que está grabando hoy